Me gusta leer y participamos siempre en los concursos. El trabajo que presenté fue el colectivo del cementerio y estuvo lindo trabajar con ese proyecto. Me gusta la literatura y me gusta leer mucho también. Mi cuento se llama El monstruo malvado y estoy en quinto grado. Yo estaba trabajando y me gustó escribirlo y me puse a divertirme con el cuento. ¿Y cómo? Siempre me gustó leer, escribir para llegar a algo. Mi nombre es Leonel Sebrich y yo escribí una poesía que se trataba acerca de las palabras. Y si participé fue gracias a mi profe de lengua que ella es la que es como nuestra mediadora. Las poesías van a ella y ella las manda a concursar a todos lados. Y yo saqué el segundo premio en el concurso. Y el proyecto de la escuela es proyecto de escritor adolescente. Esto se trata más que nada de te dar un momento de inspiración así a mí a las 3 de la mañana. Te pones, escribís algo y siempre se lo mandamos a la profe, ella la que se entera de los concursos, todo. Es la cabeza del proyecto este. Yo soy Florencia García y también participé en poesía, fue de La Paz. Y bueno, como dijo antes mi compañero, fue gracias a la profesora Mariana Peñalver que pudimos concursar. Ella es la que tramita todo lo que nosotros escribimos y bueno, esa escribe. Y ver si hay algún concurso más porque nos gusta mucho escribir, expresarnos realmente. Es como una medida de escape y bueno, seguir escribiendo y poder honrar también a la escuela porque está todo a nombre de la escuela. Yo soy Bruno de Lerenzo y también participé en poesía, en la parte de amor. Yo encontré un día que había un blog en la escuela de escritoras adolescentes y me gustó la idea porque yo siempre tuve ganas de escribir. Y creé una poesía de amor, se la mandé a la profe y al día siguiente ya había ganado un premio. Así que me sorprendí un montón y le agradecí un montón a la profe que gracias a ella pude conseguir ese premio. Siendo entrevistado, tampoco pensé viajar en Mendoza, me bajaba un montón de helado. Tampoco pensé ganar premios. Así que me encantaría seguir escribiendo, seguir experimentando estos momentos que para mí son únicos y me encantan. Los chicos que acaban de entrevistar, ellos en todo el país fueron los ganadores y los participantes son muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, en la categoría de cada uno de los que se presentan, son ellos ganadores y no hay otros. Puede llegar a haber un empate, pero en este caso no ha habido ningún empate en los primeros premios. El jurado de este concurso que les van a entregar el reconocimiento fue en Córdoba. Les gusta participar muchísimo, tanto los chicos de primaria como los chicos de media. Trabajamos mucho sobre los concursos literarios, tratamos de participar en todo. Nuestra provincia la veo que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional está muy bien posicionada en cuanto a la literatura. Porque se han traído premios desde California. Desde el exterior hay varios chicos que han sacado premios acá y sobre todo en nuestro departamento, San Rafael. Ahora con el motivo del homenaje al maestro Manuel Leiva, que es el asesor vitalicio de CIPEA, que es la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, estuvimos haciendo una jornada de La Paz, en la cual los chicos, allá se reunían todos los embajadores de La Paz el viernes 31 de julio y hacían una suelta de palomas. Paralelamente nosotros acá trabajamos con los chicos y ellos lo que hicieron fueron palomas y dejaron mensajes por La Paz, que ya está en un video que los subimos a YouTube. Siguen participando y ahora se han presentado a los dos concursos que cerraron ahora el 31 de julio, que es el segundo concurso internacional denominado Alfredo Rodolfo Bufano y el primero que organiza CIPEA Infanto Juvenil, Mendoza. También hay talleres abiertos que nosotros hemos presentado tres proyectos a la CONAVIP. Esperemos, ahora vamos a ver cuál es el resultado a fines de agosto, para que puedan participar todos los niños. Desde dos años que pueden empezar a expresarse, tenemos niños chiquitos que pintan, desde chiquitos ya para que puedan expresarse. Esos tres proyectos han sido presentados, vamos a esperar si alguno sale financiado, digamos, para poder trabajar con los chicos.